Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Les quiero comentar que nos encontramos aquí en el Panteón Municipal, número uno, en la calle Coral, en la ciudad de Ensenada. Bueno, así como lo pueden ver, como que lo quisieron limpiar, pero entre basura, ramas, fugas de agua y tumbas vandalizadas, es como se va a celebrar este Día de Muertos. Imagínese usted venir a visitar a sus fieles difuntos y encontrar así, la tumba de su abuelo, de su esposo o de algún familiar que haya fallecido, de un tío, sobrino, sobrina. Impactante, ¿verdad? Indignante también, claro. Pues bueno, así le ha tocado a muchas personas que han venido y han visto, pues, vandalizadas las tumbas de sus familiares, amigos, amigas. Y sobre todo esto, que no hay lugares para disponer de la basura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no hay un lugar digno para disponer de la basura, esta vuelve a donde estaba. Vuelve a volar, vuelve a arriesgarse por todos lados. Allá, así es como resolvió el gobierno municipal. Vea usted. Disponer de la basura. Afortunadamente, pusieron baños este año aquí en el Panteón Municipal Número 1. Coméntenme, por favor, cómo estamos en el Panteón Municipal Número 2. Y, pues, hasta el 4, ¿no? Ese día, primero de noviembre, se utiliza, o se estila, o se acostumbra, pues, rendirle recordar a los niños y niñas fallecidos, a los menores de edad. Es el día en el que, pues, todos los santos, así se tiene la creencia dentro de lo que viene siendo la religión católica, principalmente, de que regresan el alma de los niños y niñas el día primero, y que posteriormente son acompañados por los adultos el día 2. Le tengo que recordar a usted que ayer en entrevista para CNR Noticias, se nos dijo que no se puede tomar al interior de los panteones. Sin embargo, hemos encontrado, pues, muchas latas de cerveza, muchos envases de este tipo de bebidas en el recorrido que hemos estado haciendo. Y no se ven asoleadas, no se ven viejas, se ven bastante nuevas. Entonces, evite, por favor, que la policía municipal lo vaya a remitir con las autoridades por violar el mando de policía o el gobierno. Pero, bueno, lo que le decía. Vea usted. ¿Se imagina llegar a la cripta familiar y encontrarla así? Quemada, violentada. ¿Dónde están las cenizas? ¿Dónde están los retratos? ¿Dónde está todo? Llegar y encontrarla grafiteada. Qué triste, ¿no? Qué triste que ni siquiera puedan descansar en paz nuestros seres queridos porque no hay la suficiente vigilancia, porque al gobierno municipal parece no importarle el descanso de las personas que han pasado a mejor vida. Aquella tumba destrozada, otra más. Y así nos podríamos ir y hacer un recorrido de horas. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? Han tenido que enjaular las tumbas de sus seres queridos para que tengan un poco de respeto y dignidad a lo que han tenido que llegar. Porque no respetan los techos. Nada. Yo soy Tejiro Malecium. Estamos transmitiendo en vivo a través de CNR en la ciudad de Ensenada, California. Vamos a atender las denuncias que nos están haciendo. Por aquí nos señalan que hay una fuga de aguas negras en la calle Cabo San José, en la colonia 89. Bueno, vamos a ir a darnos una vuelta por allá y también pues vamos a seguir reportando lo que suceda durante este primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Para CNR Ensenada, Ashiro Malecium.